Con el patrocinio del creadero Latania y su reproductor, Barbarroja de Latania. Con la cinta de la Fonda Monta Valentina Cardona, con el número 4, Cogonazo de Santa Inés. El ojo de cariño de la luz en la estrellita de medianoche de Santa Inés, Monta Nelson Filando. Cerrada la participación, abierto. Número 2, el sueño de la croc. Cerrada la participación, abierto. Cerrada la participación, abierto. Cerrada la participación, abierto. Gracias por ver el video. 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 Gracias.